capítulo treinta y cuatro de abel sánchez de miguel de unamuno esta grabación de librivox es de dominio público capítulo treinta y cuatro y vino al mundo el hijo de abelín y de joaquina en quien se mezclaron las sangres de abel sánchez y de joaquín monegro la primera batalla fue la del nombre que había de ponérsele su madre quería que joaquín elena que abel y abel su hijo abelín y antonia remitieron la decisión a joaquín que sería quien le diese nombre y fue un combate en el alma de monegro un acto tan sencillo como es dar nombre a un hombre nuevo tomaba para él tamaño de algo agorero de un sortilegio fatídico era como si se decidiera el porvenir del nuevo espíritu joaquín se decía este joaquín sí como yo y luego será joaquín ese monegro y hasta borrará la s la s a que se le reducirá ese odioso sánchez y desaparecerá su nombre el de su hijo y su linaje quedará negado en el mío pero no es mejor que sea abel monegro abel ese monegro y se redima así el abel abel es su abuelo pero abel es también su padre mi yerno mi hijo que ya es mío un abel mío que he hecho yo y que más da que se llame abel si él el otro su otro abuelo no será abel ni nadie le conocerá por tal sino será como yo le llame en las memorias con el nombre con que le marquen la frente con fuego pero no y mientras así dudaba fue abel sánchez el pintor quien decidió la cuestión diciendo que se llame joaquín abel el abuelo abel el padre abel el hijo tres abeles son muchos además no me gusta es nombre de víctima pues bien dejaste ponérselo a tu hijo objeto elena sí fue un empeño tuyo y por no oponerme pero figúrate que en vez de haberse dedicado a médico se dedica a pintor pues abel sánchez el viejo y abel sánchez el joven y abel sánchez no puede haber más que uno añadió joaquín sotorriéndose por mí que haya ciento replicó aquel yo siempre he de ser yo y quién lo duda dijo su amigo nada nada que le llamen joaquín decidido y que no se dedique a la pintura ni a la medicina concluyó abel fingiendo seguir la fingida broma y joaquín se llamó el niño fin del capítulo 34 y 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